Hola que tal, soy Isaac Núñez de acá de Todo Sobre Chile y hoy en la pregunta frecuente de la cuenta root Visa vamos a ver Isaac, ¿cuál es la diferencia de la cuenta root normal con la cuenta root Visa débito? La diferencia fundamental es el uso internacional o sea, con la cuenta root Visa débito tú podrás comprar productos en páginas en el extranjero que acepten obviamente la tarjeta Visa podrás contratar servicios como Spotify, Netflix, etc. podrás también comprar en locales comerciales físicos en donde acepten tarjeta Visa y podrás girar dinero en cajeros ojo, de la red Plus o sea, que tengan el logo de Plus ahí pegado en el cajero pero para hacer eso deberás llamar al banco y avisarles de que estarás en el extranjero por temas de seguridad aquí y todo eso también hay diferencias de comisiones que te dejaré por aquí en otro video en donde vemos ese tema si tienes alguna otra duda te recomiendo visitar esta lista de reproducción con todas aquellas preguntas más frecuentes de la cuenta root y si ya no tienes ninguna otra pregunta de la cuenta root te recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarás la mejor recopilación de productos para comprar en internet nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!